Buenas tardes, ¿cuál es alguna novedad de la situación de dentro? Ciertamente, como se especulaba o se rumoraba, desde un principio había un desestimiento de una primera autoridad civil que había. Como nosotros, como cualquier querellante, no nos atrevemos a seguir cierta querellación en la Constitución, un autor civil, porque estamos apegados a la ley. ¿Qué pasa en esta situación? Decidimos que optamos por retirar nuestra querella, porque no nos vamos a pegar lo que es una ilegalidad, justamente porque si existe un desestimiento principal, porque yo tengo que traer otra querella. En virtud de dicha situación, retiramos también nosotras nuestra querella de Constitución autor civil en contra de los. Y también depositamos, mediante una notificación de algo así, ayer nuestra denuncia de la víctima. Así también retiramos nuestra querella depositada. En tal sentido, le pedimos al tribunal que lo dejara descender de dicho tribunal, puesto que ya no entendemos que la licenciada y yo teníamos nada que buscar ahí. Bien, en ese sentido, no nos ponemos, vista que hubo un crimen desestimiento, como ya dijiste, uno, hay otro, no nos ponemos la libertad de arroz. Porque ya la señora desde un principio desistió. Entonces yo y la doctora desistimos también. Se ve algo no jurídico. Poner una denuncia o una querella encima de un desestimiento. ¿Se sabe por qué la madre de ella se firmó? Al igual que la madre de la niña, la señora Maribel Mendoza, hoy vino con la actitud y disposición de también desistir. Porque lamentablemente, ya que nosotras nos sentamos con ella, ella misma vio, leyó, el relato de la niña, donde indica que la niña fácilmente no tenía una dirección exacta de lo que ella estaba hablando en contra de la chica, al igual que el guarno. No hay ningún acuerdo económico, no hay ningún tipo de remuneración, porque se habla de una exigencia que hacía ya de unos 10 millones de pesos. Corazón, hay que hablar claro. Es la petición de nosotras como abogadas, víctimas. O sea, es nuestro deber. Eso sería ya en una indemnización al final del proceso para un juicio de fondo. No es de inmediato. Ok. ¿Sus nombres? Merara Espino. ¿Te vamos a hablar un poquito? Sí, por favor. En cuanto a lo que es lo desistimiento. Muchos dominicanos entender que el que desiste es porque tiene que recibir al cambio algo. Esta parte que le llante, y así como abogada de la víctima, somos personas honestas. Vuelvo y establezco. Es algo antijurídico. Si bien es un desistimiento principal, que no teníamos conocimiento de eso, porque solamente eran estipulaciones de la prensa, no puede hacer que hoy en día nosotros depositamos una creencia encima de otro desistimiento. Por ende, aquí no hay indemnización. Y quiero que quede claro al Estado Dominicano, a todos, que Maribel, en este caso, ese rumor que dice que hay una indemnización y que hay dinero por ende. Tengo para decirla primero, nosotros no nos prestamos para eso. Si fuera así, no hubiéramos depositado por ella. Otra cosa, y si fuera así, no nos hubiéramos retirado. Somos personas que nos honramos, como quieran nos pagan. En este caso, tenemos que saber algo. Este es un caso de orden público. Ajá. Esto solamente es una fase preparatoria para ver si Roche cumple con lo que establece el top 29. Si tiene arraigo suficiente para desvincular lo que es el pedido de duda. En este caso, esperemos que sus abogados puedan demostrarle al juez que es el también de Roche, tiene presupuesto más que suficiente para demostrarle a este juez que da la fase inicial de que puede estar y seguir en su profesión de estado de libertad. Ok. ¿Qué va a pasar con la niña ahora? No, la niña se queda hasta que se acabe el proceso, usted quiere divorciar. Por el comportamiento de la joven. Ok, gracias. No, 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 por no. Gracias, Pilosa. Con licenciada Adrián Efe. Ok, gracias, joven.